Y en este partido, número 300 de Carlo Ancelotti, gran efemérides aquí en el Paseo de la Castellana. Si le dicen al Deportivo. Bajó la pelota bien Vinicius, va por el forno y va a ganar la primera. Llega hasta el forno, le espera en Mbappé, primer palo, llegaba Luka, gol. ¡Lunca paque! Estamos para cumplir la efeméride. 250 partidos de Liga. Kylian Mbappé ahora. Está con dejaba la pelota para Bellingham, va a ir a buscar el balón en nuevo, se viene el segundo y está Kylian. ¡Le pegó gol! Por dentro, fútbol sinfónico de Ancelotti. Rodrigo es quien tiene espacio ahora, levanta la mirada, espera por opciones, viene cerrando Vinicius, espera Mbappé. ¡Gol, Rodrigo! Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos al programa de martes, bienvenidos al Estudio X de Ahora o Nunca. Independientemente de dónde estemos, estamos con la tecnología como acabó. Carlos Ancelotti y sus pelos de punta con ese final dramático que nos acaba de dar el Real Madrid a la vez. El goleador Hércules Gómez, hoy con Pilar Pérez, Alex Pareja, soy Mauricio Pedrosa. No perdamos tiempo, vamos al resumen de lo que acabamos de ver en el Santiago de Bernabéu y que acabamos de ver también en ESPN Plus y en ESPN Deportes. En el Bernabéu, el Real Madrid celebraba los 300 partidos de Carlo Ancelotti como director técnico del Real Madrid. Solo 39 derrotas, pero Alex, esta ya era una tendencia, así va a jugar el Real Madrid el partido. La pelota larga a Vinicius. En menos de un minuto el Real Madrid con el gol de Lucas Vázquez en su juego, 250, ya ganaba 1 a 0. El día de las efemérides a los 54 segundos, para ser más exactos, vaya cambio de orientación maravilloso de Fede Valverde. La llegada a la línea de fondo de Vinicius y después Lucas apareciendo donde no nadie lo esperaba. Buen lujito de Mbappé con Bellingham y Mbappé ahora no de penal, marcaba un buen gol. El segundo para el Real Madrid. Eso no de penal fue de más, un golazo, Bellingham al espacio. A ver este toque aquí, cómo deja al defensor y no, ahí no lo vas a prender. Ya en el segundo tiempo, Rodrigo, y así como Vinicius había llevado a su defensor muy rápido arrancando el primero, Pili, Rodrigo ponía el tercero y ya decíamos, ya está, partido resuelto. Sí, Rodrigo más sueltito, ¿no? Lo veíamos de repente cambiar de banda con ese sacrificio que es lo que lo mantiene, yo creo, como uno de los titulares. Hendrik entró y Hendrik la ponía con un desvío al palo. Hendrik se iba a ver envuelto en una jugada muy polémica más adelante, pero a los 18 años tener esta capacidad física para arrastrar rivales es impresionante. Cada vez que sale pasan cositas, el cambio de Kylian Mbappé, ahí empezó a descoserse el Real Madrid y el Alavés que iba a recortar diferencias con este golazo de Benavides, del capitán que supera de esta manera a Thibaut Courtois. Mira dónde la pone y es el único lugar por el que puede superar a Thibaut Courtois. Y ahí decíamos, bueno, el partido, no, quedaban cuatro minutos y Kike la mandaba a guardar tres a dos el juego. Por la avenida vieja, digo, perdón, Vallejo, ahí, no marca bien y bueno, el segundo golpe a la vez. Bueno, había entrado hasta ovacionado Vallejo, sufrió Ancelotti, sufrió Davide. Y creo que esa es la parte importante porque escuchábamos la narración con Fernando, Vizca y Martín y decían, se está cumpliendo un año del último partido de liga que perdió el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Visitan el Metropolitano este domingo y decíamos, hombre, van a llegar con un espíritu enseñoreados, agrandados. ¿Cómo llega ahora el Real Madrid a ese partido? Pues con la última fotografía y es borrosa. Fíjate que hasta el minuto 79, cuando cambia a Kylian Mbappé, cuando mete a Vallejo y ya es en plan, che, loco, ¿cómo le puedes subir la dificultad a la partida, no? Meter a Vallejo a jugar de esa manera. Hasta entonces el partido había sido perfecto en todos los sentidos. Las efemérides, marca Lucas el 200, lo del partido 300 de Carleto Ancelotti. El Madrid por primera vez esta temporada hace una muy buena primera parte, es decir, que sale enchufado. Va de más a menos, pero bueno, te puedes permitir gestionar un poquito el resultado cuando vas 3 a 0. Los últimos 10, 12 minutos le dan una fotografía muy borrosa al Atlético de Madrid, al Real Madrid para ir a visitar al Atlético con todo dudas. Es decir, señores, si no jugamos 100% concentrados durante los 90 minutos, en el Metropolitano los del Cholo nos van a comer vivos. Ahora, este intento de remontada de Alavés se da sin Mbappé en la cancha, sin Vinicius en la cancha, sin Valverde en la cancha, esto lo digo con mucho respeto, con Vallejo en la cancha que entró por Militao. No sé si entonces más bien la lección para Ancelotti es, estamos bien, no más, cuando jueguen los jugones del equipo, no deberíamos tener tanto problema, entonces ni siquiera en el Metropolitano. Sí, ¿cómo lo quieren ver? De que esto lo debe tomar como lección Ancelotti, en que no puede descomponer el equipo de esa manera, porque entra Enric, entra, perdón, Luka Modric, entra Vallejo, entra Arda Guller, que pierde el balón, que termina siendo el primer gol, descompone la sortura defensiva que tiene. Entonces, ¿cómo lo quieren ver? ¿Le dio la oportunidad y no lo aprovecharon los que entraron? O el mismo Ancelotti, es que tengo que aprender y 3-0 es bueno, pero también si no le doy una estructura, no le doy algo de disciplina a este equipo, nos puede perjudicar. Yo creo que esa es la lección aquí para Ancelotti. Claro, no puede haber tanta distancia entre el equipo titular y las rotaciones. Está prendiendo el señor, la dirigida de Real Madrid. Y probablemente este iba a ser el partido de las rotaciones y cuando vemos estos cambios, pasa esto, es un mensaje clarísimo para el jugador que quiere la oportunidad, que quiere entrar y hacer la diferencia y que entra y al final casi... Y esos cambios perjudicaron al marcador, porque Arda Guller pierde el primero. Vallejo, yo creo que tarda en reaccionar muchísimo, le gana la espalda aquí. A ver, no tarda también en reaccionar, porque el tipo no juega. Y la distancia que tomas a un partido, que está en los últimos 10 minutos, cuando no eres un futbolista regular, esas cosas te van a pasar. Entonces, a mí me parece muy bien que es un poquito un estate quieto al Real Madrid, en el sentido de falta todavía mucho trabajo para consolidar a un equipo que no debería tener estos despistes ni estas distracciones contra el Alavés. Contra el Alavés. Y aparte, sin querer disculpar a los Vallejos, a los jugadores que entran de cambio, es una actitud también grupal. El Madrid de la primera parte, y después si tenemos suerte lo enseñaremos en el touchscreen, hizo lo que buscaba Carlo Ancelotti. Cuando utiliza la famosa palabra equilibrio, todos juntitos, compactos, el Real Madrid de la primera parte, por primera vez esta temporada, tenía líneas juntitas, Rodrigo y Vinicius retrocedían, veías una idea de equipo. En la segunda parte, con el 3-0, líneas larguísimas, ya carreras hacia atrás que se hacen al trote, porque lo veíamos, estábamos viendo el partido juntos, el único que se lo toma siempre al 100% es Bellingham, que se pega unos sprints para atrás, pero descomunales. Pero el resto es en plan, vamos 3-0, vamos a tal. Y es curioso porque normalmente este partido lo hemos visto, pero mil veces al revés, en el Santiago Bernabéu. Normalmente es primera parte horrible, el rival se te avanza, y luego tienes que ir con la remontada, sin ir más lejos lo que pasó el otro día contra el español. Una de las palabras de Ancelotti antes de este partido era que estaba fastidiado, que la estadística que más le habían recordado es que no marcaba el Real Madrid en el primer tiempo. Ahora, marca en el primer tiempo, el equipo se confía, se hamburguesa, o como diría Carlos Tevez, se hamburguesa, y termina entonces regalando. Eso te encanta, Evaldo. Me fascina. Ahora, no hay partido del Real Madrid aparentemente que no sufre. No, no, deja eso, que no esté envuelto en polémica. Vamos a revisar un par de jugadas, porque la gente de la vez, incluso el técnico, le reclama a Carlos Ancelotti. Comencemos con esta jugada de Hendrik adentro del área. Atención al movimiento de Hendrik, me parece que es contra Mourinho. El árbitro, además, lo amonesta. Hércules, tú jugaste a nivel profesional. Hendrik dice, no, bueno, es que me estaba separando. ¿No era tarjeta roja esa acción? Por el empujón. No, bueno, por la patada a los aguacates. Quiso hacer guacamole ahí, honestamente. Eso hasta en la lucha libre está prohibido, Hércules. Prohibido, prohibido. Tú gaste el UFC. Y sabes que, por mucha fortuna, muchísima fortuna escapa el Real Madrid con una victoria hoy en día, porque eso era para roja y era el 3-0. Remontra así con 11 contra 11. Imagínate contra 10. Olvídate de ir al Metropolitano sin Hendrik y sin Vinicius, que también se libró de una segunda amarilla. Ahora vamos a repasar esta jugada. La estamos dejando lista, pero ya se habían discutido mucho los penales a favor del Real Madrid en esta temporada. Y sobre el Real Madrid, a veces necesaria, a veces innecesariamente, depende una nube de decir que el árbitro se toma cierto tiempo para tomar la decisión correcta. Acá ni siquiera revisaron la de Hendrik. Era tarjeta roja, estamos todos de acuerdo que era tarjeta roja. Por más de que él se excuse que fue parte del empujón porque reaccionó levantando, se ve perfectamente la intención de quererle dar la patada. Y no solamente se había hablado de los penales, sino de las amonestaciones por discutir y por hacer cosas tontas que terminan costándole a jugadores importantes tarjetas amarillas. En este caso se salva a Hendrik, pero no era necesario que lo hiciera. Le termina costando una amarilla que puede haber sido una roja y lo mismo lo que mencionaban de Vinicius. Esa seguro que la revisaron, porque la revisan todas, pero yo no entiendo cómo el VAR no ve que esa es una acción de roja. Porque además, una cosa es tirar la patada, pero es que él levanta... Una cosa es tirar la patada, pero es que él levanta el muslo, levanta el muslo para darle la central de datos. Entonces yo creo que ahí... Él hace el gesto de que se está separando del empujón, ¿no? Y si tú pegas la patada, la pierna la levantas hacia arriba con el piecito. Pero el rodillazo a los bajos... Él hace ahí. El rodillazo a los bajos, pues cómo no, ese por supuesto que se va a resentir. Está padrísimo su intento, pero está muy alto el escritorio y no se vio bien la patada. Oh, no, que yo soy muy pequeño. Realmente, ese es... Necesitamos otra patada para... A ver, ¿qué jugada tenemos ahora, Pepón? Bueno, ahora preparamos la jugada de Vinicius porque era una segunda amarilla. Porque la primera se la lleva por reclamar. Por protestar. Por reclamar. Y esta temporada, lo que no saben los jugadores, no lo quieren saber los jugadores, es que nadie le puede hablar al árbitro, nadie puede acercarse a charlar con el árbitro excepto los capitanes. Cualquier cosa que digas, amarilla. Últimos debutantes del Real Madrid con cinco más goles en los primeros siete partidos de Liga. Se ha unido Kylian Mbappé, el grupo al que también se unió Jusbeling en la temporada pasada. Ahí estaba ya Cristiano Ronaldo y obviamente Puskov, Stefano, Garzón... Oh, el Real Madrid. Nos hemos preguntado... Discúlpame. Crómetro a continuación después de Ahora o Nunca, por cierto. Preguntas al Chile, Hércules Gómez. Kylian Mbappé está demostrando que es el mejor jugador de este Real Madrid. ¿Al Chile? El mejor jugador, no lo sé. No creo, no creo. Yo aún creo que es Valverde el mejor futbolista de este equipo de Real Madrid. Partidazo de Valverde. Otra vez. Once again. Once again, sí, sin duda. Stop me if I... Pero... Sin duda, el más determinante o capacidad de ser determinante es Kylian Mbappé. Yo lo tengo clarísimo de que ya no está Cristiano, ya no está Messi. El único que puede tomar esa corona es Kylian Mbappé. Por talento, por capacidad, por proyección, por lo que es en su actualidad, es Mbappé. Es el jugador más determinante que tiene el Madrid, pero no es el más importante. Sí, es una diferencia. Es cierto, no es lo mismo. Yo todavía no sé qué tan lejos está Mbappé de tomar ese lugar que creemos hoy tiene Vinicius en el Real Madrid. Claro, sí. ¿Qué tan lejos está? Yo sí veo que le falta un 40% más. O sea, yo he visto un gran Mbappé, no por nada, cinco goles, una asistencia, un jugador, como dice Hércules, determinante, pero para mí todavía no es la mejor versión de Mbappé. O sea, me falta, no te voy a decir el 50%, porque tampoco, pero sí me falta bastante más ver de este Mbappé ponerse el sombrero, ponerse el equipo de trabajo y decir, este es mi equipo, yo llegué para que este sea mi equipo. Cada vez está más cerca de la versión que le vimos en el Paris Saint-Germain, de esas jugadas individuales exuberantes, de esos golazos. Ha tenido dos o tres jugadas, no solamente en este partido, sino en partidos anteriores, contra el español, el partido anterior también, en el que ves que cada vez está más cerca de esa versión. Pero como conocemos la capacidad de Kylian, todavía tiene muchísimo margen de mejora. Yo estoy con vosotros, para mí el mejor, el jugador fundamental de este Real Madrid de esta temporada es Fede Valverde, pero luego no me gustaría menospreciar tampoco lo que te da Vinicius. Hoy, la jugada del primer gol, no solamente es eso, sino como condiciona la defensa también, porque los laterales muchas veces tienen que estar mucho más cerca de él y eso te abre espacio para que entre Bellingham por ese carril interior también. Yo creo que va a estar muy repartido el tema de quién es la figura de este Real Madrid y que en lo colectivo es donde está el verdadero triunfo del Madrid. Si son capaces de jugar como un equipo, tremendo. Y que no se nos olvide que Kylian Mbappé llegó a un equipo campeón de Champions, campeón de Liga y que, bueno, él fue campeón de la Supercopa también. Ella fue campeón de la Supercopa, pero que no necesitaba mucho. El tema sigue siendo para Carlo Ancelotti donde se ven mejor todos. Lo que ya sabemos es cuando se disputa el clásico del fútbol español. 26 de octubre, sábado 26 de octubre a través de ESPN Plus. Real Madrid contra Barcelona, el clásico Real Madrid recibe al fútbol club Barcelona. Se juega ese partido sábado 26 de octubre que será la jornada número 11. Vaya fin de semana tenemos en ESPN Plus. Bayern Múnich, Bayern Leverkusen, el campeón invicto de la temporada pasada contra el equipo de Vincent Kompany que está a ritmo goleador. Ese es el sábado a las 12.30 de la tarde, Tiempo del Este. Y el derbi desde el Metropolitano el domingo a las 3 de la tarde del Este. Atlético de Madrid, Real Madrid, ESPN Plus, ESPN Deportes. Cuando regresemos vamos a ir directo al Santiago Bernabéu. Ahí está Martín Einstein para conocer su reacción al encuentro y si hay oportunidad ya escuchar en vivo, en directo, a los futbolistas del Real Madrid que han conseguido una victoria más. tres por dos sufridona contra el Alavés. Estamos de regreso aquí en Ahora o Nunca. Alex Pareja tiene preparada ya la explicación de cómo el Real Madrid comienza a mecanizar algunos movimientos aprovechando las virtudes de los futbolistas que tiene en la cancha. Antes de ello vamos directamente a la zona de vestidores del Santiago Bernabéu. Ahí está Martín Einstein. Martín, bienvenido. Te estuvimos escuchando a lo largo de la transmisión. Sé que en un instante han pasado ya algunos futbolistas del Real Madrid. Nos presentarás alguna reacción pero primero quiero conocer el estado de ánimo que has visto de la gente del Real Madrid porque lo platicaban ustedes en el partido, lo comentamos hace un momento muy distinto encarar el derbi contra el único equipo que te ganó la temporada pasada después de un 3-0 cómodo a un 3-2 sufriendo. ¿Cómo viste el estado de ánimo de los futbolistas del Real Madrid que acaban de pasar contigo hacia el vestidor? Sí, Mago, evidentemente tiene como dos caras el partido. La primera de un Real Madrid que funciona muy bien, que probablemente haya jugado la mejor primera parte de lo que va de liga, que se vieron los automatismos, que se vieron futbolistas muy en forma desplegando toda su capacidad y sus características. El caso de Kylian Mbappé, el caso de Vinicius, un gran partido de Fede Valverde, bueno, siempre, pero otra vez esta noche. Y luego a nivel colectivo también funcionó muy bien el equipo, encontrando las pelotas filtradas, encontrando el desarrollo de fútbol en diferentes áreas, llegando muy bien por diferentes sectores, pero esto se dibujó a partir de los cambios, a partir de la falta de concentración, te diría, de los últimos 15 minutos de los cambios. Y esto lo decía Lucas Vázquez, que pasaba por aquí, que lo que le dijo a Angelotti al llegar al vestidor es una pena, ¿no? Es una pena haber acabado así después de haber jugado tan bien, después de haber entregado una gran versión, después de que esta era la imagen que quería encontrar Carlos Angelotti. Recordemos que en la previa se hablaba de cuál es el estilo del Madrid, del debate sobre a qué juega el equipo y evidentemente esto era perfecto, ¿no? Como para callar este debate, como para demostrar que el equipo está dando un paso adelante, como para entender que el Real Madrid está jugando muy bien, pero escuchemos al protagonista, el hombre que marcó el primer gol del partido, Lucas Vázquez, que jugó también un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, y que explicaba esto tan raro que sucedió esta noche aquí en el Bernabéu de esta manera. Sí, feliz, creo que no había mejor forma de celebrar ese 250 partidos en la liga, y ya te digo, felices por contribuir al equipo con ese gol y por la victoria. Bueno, es una pena, creo que es una pena después de lo que se ha visto del terreno de juego acabar así los últimos 5 o 10 minutos, creo que nos tiene que valer para mejorar, para no caer quizás en ese exceso de relajación de los últimos minutos, pero bueno, esto es fútbol y ya te digo, mejorar día tras día. Ahí pasaba la palabra de Lucas Vázquez haciendo este este claro oscuro, este diagnóstico de lo bien que jugó el Madrid en un principio y de esta imagen final que cambia muchísimo respecto de cómo llega el equipo al Metropolitano, al Derby, a un partido muy esperado en donde tiene que demostrar en qué nivel está, cuál es el listón contra un equipo que evidentemente se ha reforzado también muy bien que también querrá demostrar aquello que sí funcionó el año pasado, fue el único equipo que pudo ganarle al Real Madrid, el Atlético del Cholo Simeone, una imagen de enfado, una imagen de desencanto a pesar de haber jugado un gran partido sobre todo en los primeros 60 minutos. Y 48 horas más de descanso para el Real Madrid, por lo menos podrá despejar un poco la cabeza más que el Atlético de Madrid. Gran trabajo, Martín, ya estaremos pendientes de todos los reportes esta semana previo al Derby. Que te vaya bien, gracias. Un abrazo. En directo, Martín Einstein desde los vestidores del Santiago Bernabéu. Decía Martín, ¿a qué juega el Real Madrid? La idea del Real Madrid, ¿qué viste en el primer tiempo que al madridismo le puede dar algo de optimismo con lo que vio en la cancha con este partido? Primero, que arrancaron bien y arrancaron con una idea muy clara porque sabían exactamente lo que querían hacer desde el primer minuto. Fíjate, Vinicius donde está, bien abierto ahí la banda, pegadito a la cal, como tiene que ser. Fíjate la posición de Fede Valverde acercándose a la jugada y eso va a permitir que Lucas Vázquez, que está por aquí, aparezca como interior y acabe metiendo gol. Vamos a darle al play y lo verás. Mira, ahí recibe Valverde. Fíjate dónde anda Lucas ya. Ahí lo tienes. Y comienza a picar ahí. Como si fuera interior, pero no solamente pica él, pica también Bellingham, Vinicius sigue manteniendo la amplitud y Mbappé está esperando a ver qué es lo que le cae por aquí, atrayendo también la atención de los jugadores del Alavés. Venga, vamos a ver. Mira el trazo largo, que es sensacional, es bellísimo. Tony Kroos sonrió. Es que esto es lo que le faltaba, el cambio de orientación. Vinicius que se te va por dentro, se te va por fuera, eso es lo que tiene que hacer un extremo, no solamente hacer la gran Coutinho de meterse todo el rato hacia adentro, lo que hacía Hazard. Y fíjate, ¿dónde aparece Lucas Vázquez ya? La maniobra de distracción de Bellingham buscando el segundo palo para abrirle la posibilidad de picar al primero a Mbappé, exacto, y Lucas Vázquez, que es listísimo, va a hacer este movimiento aquí. Venga, vamos. Sin pum, ya los tienes aquí bien colocaditos. Y esto es de inicio, esto es de saque y esto lo tenía trabajado Carlo Ancelotti. ¿Dónde estaba Rodrigo? Que no lo hemos visto y también hace su parte de la jugada. Pues igual que Vinicius, lo hemos visto bien pegado a la banda izquierda, Rodrigo, durante sobre todo la primera parte, jugó muy pegadito a la raya para ensanchar la defensa del Alavés. No sabíamos, más bien, concluíamos que no puedes reemplazar a Toni Kroos hombre por hombre. Pero lo más parecido de eso eran del otro lado los lanzamientos de Valverde a la posición de Vinicius. Normalmente los lanzamientos de Toni Kroos eran más o menos de esta posición hacia aquí para que rompiera Carvajal. Eso ya no existe y por lo tanto lo que tiene que hacer el Madrid es buscar otras cositas. Otra cosita que hemos visto. Este movimiento que acabamos de ver aquí de Kylian Mbappé, de falso 9, lo llevan trabajando ya dos o tres partidos y sobre todo desde la llegada, la reincorporación mejor dicho, de Bellingham. Porque lo que busca Mbappé con este movimiento es arrastrar para que Bellingham le haga el relevo y para que aparezca desde segunda línea. Es una idea que tiene Carlo Ancelotti para que Bellingham no pierda la llegada que nos descubrió sobre todo el año pasado con esos goles en la primera parte. Fíjate otra vez, aquí ya Bellingham ha hecho la finta de ir pero recibe y otra vez igual. ¿Ves? Se van a juntar aquí en la banda. Bellingham otra vez. Mira dónde anda Mbappé sacando de zona a los defensores del Alavés. Ha sido una jugada muy larga de hasta 26 pases que da el Real Madrid. Ha sido el primer pase. Otra vez este movimiento de aquí. Otra vez aquí la intención de Bellingham de ir al espacio pero como no se la da su compañero y su amigo lo que hace es esperar y buscar la combinación. Ha habido el toque. Fíjate todo el hueco que hay aquí en esta zona de aquí. El espacio entre centrales es enorme. Lo detecta Kylian Mbappé y después del tuya mía le va a poner este balón Bellingham y va a ser muy fácil. Es que parece muy fácil pero todo parte de que Mbappé está alejado de los centrales. Y esto no sé si es idea del francés idea de Ancelotti pero me parece sensacional porque si algo tiene Mbappé aparte de muchas cualidades técnicas es la potencia. Tú no quieres que Mbappé viva encerradito así entre los dos centrales. Tú quieres que llegue a pisar área en carrera y eso es lo que va a hacer este año el Real Madrid. No habíamos visto Mbappé tener los espacios que suele tener para explotar tirar un recorte y definir. Tenía que trabajar mucho las jugadas. Esta sociedad con Bellingham que no habíamos visto a lo largo de la temporada es otra dimensión del ataque del Real Madrid. Y sobre todo eso la capacidad que va a tener Mbappé de atraer al central y de dejarle el carril para que Bellingham lo ataque. Otra cosita que nos encantó el famoso equilibrio que pedía Carleto. Esta es una acción de contragolpe del Alavés. Fíjate donde aparece Vinicius donde aparece Mbappé y fíjate aquí esto lo hace muy bien Fede Valverde por eso es nuestro gallo Fede Valverde contemporiza a Manu Sánchez para que al equipo le dé tiempo a hacer la transición ataque a defensa pero hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención estamos viendo el partido juntos fíjate que rápido se va a acabar recomponiendo defensivamente el Madrid. Bellingham es el que siempre marca la pauta en el retroceso pero fíjate aquí hay un jugador totalmente solo más solo que Kung Fu aquí del Alavés el lateral derecho pero que va a pasar va a venir y esto es noticia Vinicius a la carrera a cerrarle aquí mira donde está Rodrigo también el Madrid lo que busca es juntar las líneas para que te quede un equipo compacto un equipo de equilibrio que decía Carleto venga vamos a darle al play mira el sprint de Bellingham es sensacional pero mira como aparece por aquí Vinicius oh 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 espérate y mira mira como los tienes ya plantaditos línea de 4 línea de 5 con el pivote los dos interiores y los dos extremos mira donde está Mbappé bien juntito y compacto te queda un Real Madrid compacto muy cerrado que es lo que busca un entrenador cuando habla del famoso equilibrio que las líneas estén juntas y que no haya nadie del Alavés que pueda recibir precisamente aquí y ahí es donde a lo mejor el coraje de Ancelotti es esto me estaba funcionando en ataque y también en defensa y cuando quise tener unas piernas frescas para que Vinicius no tuviera que hacer eso al minuto 95 el equipo se le descompone cuando se le cae cuando hay futbolistas que todavía no han entrado en ese ritmo fantástica explicación Alejandro Pareja y Rodríguez yo lo había aprendido ya viendo el partido con él pero acá ha quedado reflejado para todos hay actualidad sobre quién va a ser el arquero del FC Barcelona con eso regresamos ahora o nunca hasta la próxima